Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos presentamos, somos los papás de Carlos. Mi nombre es María Laura Sumoya González, mi esposo Santiago Rodríguez Alborado, su abuelita de Carlos, Zenaida González Úñiga, su tía de Carlos, es mi hermana, la tía Sumaya González y su hermana, Magdalicia Rodríguez Sumaya. Gracias por esta beca de dos años de la Fundación Jireno Jalgas que nos está brindando. A todos ustedes, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Jareno Jalgas ¡Gracias! 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 ¡Aruba! ¡Aruba! ¡No. ¡Hola, Colombian! No soy Ciampa, soy el profesor Oscar López. Ah, pues mi nombre es Julio, soy profesor de Confrewslan, Sinaloa, México. Hola, mi nombre es Castaro García, vengo del estado de Hidalgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!